El doctor Wilson Ruiz Oleguela y ha entregado la medalla Orden Ciudad de Ibagué. Así, el ministro de Justicia Wilson Ruiz recibió el reconocimiento de cumplimiento y excelencia, un premio otorgado por el trabajo desarrollado durante su primer año como ministro de esta cartera. Quienes ejercemos el derecho y hacemos el periodismo hemos encontrado en Wilson Ruiz un defensor de derechos humanos, un respetuoso de la libertad de expresión. Gobernadores, alcaldes, periodistas y diputados del Departamento del Torima otorgaron este reconocimiento por la tarea que desarrolla Ruiz en la defensa de los derechos de los colombianos. Uno a veces no lo percibe, pero también siento que es el producto de un trabajo que se ha hecho articulado y arduamente. Una medalla como símbolo de agradecimiento para con este ministro. El hecho de haber logrado ser ministro de Justicia del país se ha hecho con mucho ahínco, con mucho esfuerzo y es un premio que Dios y la vida me han otorgado frente a tanto trabajo que se ha hecho. Trabajo que según el ministro Wilson Ruiz continuará haciendo por una Colombia más justa. Por el servicio público que tanto y tanto reclama nuestro país. Mil y mil gracias a todos. La pandemia económicamente afectó, sí, la situación económica de mi familia. Ella es Vitelma Cuervo, una mujer cabeza de familia que se ha ganado la vida con su esfuerzo y emprendimiento. Pero la pandemia, como a millones de colombianos, la dejó en la ruina. Fueron muchos tiempos cerrados los negocios. Ella, en cuarentena como otros colombianos, había perdido un negocio con el que pensaba no se podía levantar. Yo por lo menos empecé fabricando tapabocas. Cuando salió la alcaldesa a decir, no, es que los tapabocas 3D de tela antifluido no sirven, toca que usen los desechables, pues volvió y cayó como el negocio, sí. Por eso, para todas las personas afectadas por la pandemia, el Departamento Nacional de Planeación trabaja en la reactivación económica del país a través del mejoramiento de políticas públicas en las regiones. El gobierno ha apostado por una reactivación de la economía que tiene como componente fundamental inversiones. Inversiones en diferentes sectores como infraestructura, construcción, vivienda, políticas de desarrollo social y otras. Vamos a promover y fomentar el uso de la metodología BIM precisamente para que estas inversiones sean muy eficientes. Proyectos eficientes BIM, que es el modelo de información para construcción, que colombianos como Doña Vitelma esperan sea una realidad para la reactivación económica y social que el país tanto necesita. Que el gobierno se ponga más en la situación del pueblo, pero del pueblo de clase media, de clase baja. Según el Departamento Nacional de Planeación, con este mejoramiento de inversión, el sector de infraestructura ha generado más de un millón de empleos en el país, es decir, un 6.8% del empleo total. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya. Hola a todos, un cordial saludo. El Departamento Nacional de Planeación hizo entrega oficial al Ministerio del Deporte el proyecto de mejoramiento para el Centro de Alto Rendimiento, el complejo deportivo más importante de Colombia, ubicado en Bogotá y uno de los más importantes de América Latina. Poder diseñar, construir, modernizar todo el centro de alto rendimiento en el cual nos encontramos y también las instalaciones del Ministerio del Deporte. Es un proyecto grande, a 15 años. Con este proyecto se espera atender a más de 50.000 deportistas al año y con una capacidad de más de 870 servidores del Ministerio del Deporte. Esto se diseñó bajo las mejores prácticas de estándar internacionales, de la mano con los consultores y esperamos desde el Departamento Nacional de Planeación que esto sea un ejemplo para el resto del país. Según el Departamento Nacional de Planeación, se han realizado más de 25 reuniones con el Ministerio del Deporte y con el grupo de consultores para alcanzar la fase 2 y continuar con el proceso de licitación. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya.